8.000 millones de euros de facturación anual y más de 2.000 puestos de trabajo creados cada año. Son las cifras que consolidan a los parques científico-tecnológicos de Andalucía como un instrumento clave en el desarrollo económico de la comunidad. Los parques se han convertido en un nuevo modelo empresarial con 36.000 empleados trabajando y una riqueza generada del 3% del PIB andaluz. Las empresas con actividad innovadora en Andalucía representaron el 10,3% del total nacional, lo que nos sitúa Andalucía en el cuarto puesto, el ranking nacional de empresas innovadoras. Es muy similar este porcentaje si nos referimos a empresas con innovaciones tecnológicas, el 10,6, y algo superior en el caso de empresas con innovaciones no tecnológicas, el 12,7. Precisamente, analizar el papel de los parques como instrumento empresarial ha sido el centro de este curso de verano organizado por la Universidad de Málaga y que se ha celebrado en el propio Parque Tecnológico de Andalucía. Los parques científico-tecnológicos situados en nuestra comunidad cuentan con un socio referencial, como es la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía. Y de esta manera, IDEA está presente en los accionariados mayoritaria o parcialmente de 10 de estos parques, espacios que marcan una cooperación directa entre empresas, ciudades y las sedes del conocimiento, como son las universidades. Los parques tienen que tener un concepto como espacio y para ello tienen que interactuar con los elementos de su entorno, por eso lo tenemos que ver como un elemento más de la ciudad donde estén. Y muy importante, los parques tienen que aspirar a su sostenibilidad económica. La Agencia IDEA ofrece a los emprendedores una amplia cartera de oportunidades financieras a través de su orden de incentivos, contando a su vez con otras ayudas como el alquiler de infraestructuras, como el caso de los parques científicos, tecnológicos, innovadores o empresariales y el asesoramiento integral de los técnicos de la Agencia. Apoyo instrumental que va más allá de lo económico. Este tipo de apoyo también, digamos, no financiero, es igualmente devalorado y muy importante. En muchos casos, si no tuviéramos estos apoyos, pues algunas empresas lo mismo nos daban el paso de tirar para adelante con su proyecto. Parques científicos tecnológicos de Andalucía que ya cuentan con un sello propio que no es otro que el de la excelencia.